¿Qué es lo que ha dicho la jueza Filippuzzi? Lo que ha dicho la jueza Filippuzzi es, por un lado, darle trámite de amparo a la presentación de amparo colectivo, a la presentación que nosotros habíamos formulado. Esto significa que no va a ir en beneficio de quienes nos presentamos como amparistas, sino que tomando en cuenta la legitimación de la Asociación de Coro, una asociación de consumidores de Viedma, que tuvo a bien llegar y acercarse a la convocatoria que le habíamos hecho del Frente para Victoria, para impulsar un amparo colectivo que beneficie al conjunto de los usuarios y consumidores de gas. En el marco de esa medida, la jueza Filippuzzi ha dispuesto, por un lado, hacer lugar al trámite de amparo, es decir, se va a tramitar como amparo colectivo, pero lo más importante, lo más destacable de esto, es que ha dispuesto la suspensión inmediata del tarifazo, de las resoluciones que importaban el tarifazo de Aranguren, en principio por los próximos ocho días, hasta que contesten eso el traslado que se les da. Y posiblemente después ya en forma de medida cautelar y preventiva, hasta tanto se dilucide el total del planteo de nulidad y de ilegalidad que nosotros estamos planteando en ese amparo colectivo. Es importante destacar que esta medida cautelar que se dicta en este primer amparo, que fue el nuestro, hoy genera una línea de acción del juzgado a donde va a estar plegando las otras acciones colectivas, como por ejemplo el amparo colectivo que también presentó, después que nosotros, la Defensora del Pueblo, una semana y media, dos semanas después que nosotros, ella también presentó un amparo colectivo, bueno, le van a dar el mismo tratamiento que a nosotros, y eso es una buena noticia para todos. Hoy por hoy este fallo va a proteger a todos los ciudadanos de la primera circunscripción, pero deja sin protección a los habitantes de General Roca, de Cipolletti, porque no han sido alcanzados, comprendidos en esta decisión de la jueza Filippuzzi. Aguardar que lo que decía la justicia, tengamos en cuenta que son las boletas de gas que vienen con facturación con posterioridad al primero de abril, es decir, las boletas de gas que acá recién están llegando, pero que nosotros ya nos encontramos protegidos. Esto quiero destacarlo, un amparo colectivo que cuenta con la ausencia vergonzosa del gobierno provincial, que prefiere estar a los abrazos con el gobierno de Macri antes que estar defendiendo a los usuarios y consumidores de este tarifazo, que además de ser una bestialidad, es totalmente ilegal. Gracias por ver el video.